Germán, buen día, ¿cómo está? Me gusta verlo. Bueno, doctora, este tema... Salió un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones referida a empresarios y donde se lo vinculan a su defendido y contraria de Serizona. ¿Se involucra más que vincula? Sí, le cuento esto cómo es. La sentencia del 7 de junio del año en curso, dictada por la Cámara Federal de Tucumán, es una sentencia confirmatoria de un fallo dictado en primera instancia en abril del año 2022 por el entonces doctor o juez federal número 2 de Tucumán, doctor Boviña, en el marco del legajo número 2 de la causa principal. Es una sentencia confirmatoria de un auto de procesamiento que se dicta en primera instancia, por el cual se amplía el procesamiento del contador Serizola involucrándolos en hechos que ya están siendo objeto de investigación, o sea, él está siendo investigado dos veces por el mismo hecho, esto es un supuesto de gravedad institucional. Pero eso no se puede. Por supuesto que no se puede, está proscripto por normas de rango constitucional y por el artículo 1 del Código Procesal Penal que prohíbe, proscribe, acusar a una persona dos veces por el mismo hecho y menos aún investigarlo, lógicamente, por el mismo hecho. Para justificar la investigación se le agregan a las obras que ya tiene atribuidas en su administración, 12 obras, se le agregan 3 obras más para justificar esta ampliación del procesamiento. Lo mismo ocurre respecto de acusados principales como el ingeniero Kutmani, que le agrega más sobre y al señor Venturino, que fue un director de inversiones y contrataciones de la universidad, procesado solamente por la obra de derechos, no lo procesan por 16 obras más. Respecto de ello, se amplía el procesamiento y la novedad que tiene este legajo número 2 es que además dispone... Este fallo de la Cámara, estamos hablando del fallo de la Cámara. El fallo de la Cámara es confirmatorio del fallo del primer instante. Estoy refiriéndome al fallo de primera instancia, que amplía el procesamiento respecto de 3 imputados ya procesados en la causa principal y agrega el procesamiento de 20 empresarios contratistas de la universidad en el marco de las obras que están bajo investigación. ¿Qué es el legajo número 2? Porque esto hay que entenderlo. ¿Cómo surge? Cuando se dicta el auto de procesamiento en la causa principal, esto fue en julio, el 7 de julio del año 2016, en ocasión de que llega el presidente Macri a Tucumán, se dicta el auto de procesamiento, lo dicta el doctor Poviñas, todas las defensas apelamos, la Cámara de Apelaciones confirma el auto de procesamiento con el tiempo, pero dice concretamente que debe ampliarse la investigación con otras líneas de investigación, tales como el tema empresas y también ruta del dinero, etc. En el marco de esa orden que da la Cámara, se forman, ¿no es cierto?, el legajo número 2, que se investiga empresarios, el legajo número 3, que se investiga ruta del dinero y no llega a ningún puerto. Y fue, desde el punto de vista de la metodología del trabajo, es posible formar un legajo por separado de la causa principal. ¿Y expediente? Vendría a ser como un sub-expediente dentro de un expediente. Ah, correcto. ¿No es cierto?, un legajo de investigación, por ejemplo, en este caso, ampliación con relación a los sujetos vinculados, tema de obra sobre precio. Ruta del dinero. Todas las otras líneas de investigación no llegan a ningún puerto, fracasan todas, no se investiga nada, o se investiga y no se llega a ningún resultado, ¿correcto? Párate, párate. ¿Qué está diciendo usted es grave? ¿Se investiga y no se llega a ningún resultado? Y bueno, se investiga... ¿Qué se hizo entonces? A ver, a la familia del contador Cerizola se la investiga íntegramente, buscando bienes, o sea, no detectan ningún tipo de cuestión extraña o hecho delictivo vinculado a la familia del contador Cerizola, lógicamente. Para ver si hay enriquecimiento, revisan todo. Claro, digamos que en definitiva estaban buscando enriquecimiento ilícito, tratando de llegar a detectar hechos vinculados a enriquecimiento ilícito, no lo obtienen, porque lógicamente no existe. Y el único legajo que prospera, de algún modo, es el vinculado a las empresas. O sea, porque el precio, estando, digamos, cuestionado el precio de las obras por sobreprecio, ¿no es cierto? El precio forma parte... El precio es un contrato, ya de por sí. De manera tal que... ¿Qué consecuencias? Y digo, metodológicamente, desde el punto de vista del trabajo, es posible la formación del legajo. Lo que no es posible, porque se incluye en gravedad institucional, es que se investigue dos veces a la persona por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque acá estamos frente a una acusación, una presunta administración fraudulente. Y la administración fraudulente es una. La administración es una, entonces el supuesto delito es uno. Sí. Cada vez que surge un hecho, no se lo puede investigar nuevamente por el mismo delito. La pregunta que le hago, doctora, entonces, los empresarios están en la circunción de los brazos, ellos no van a hacer nada. Porque ustedes no dan... Nosotros no hemos apelado el auto de procesamiento. ¿Por qué no lo hemos apelado? Porque queremos ir a juicio oral por este tema, a plantear justamente la gravedad institucional que existía aparte, porque conocemos que la Cámara Federal de Tucumán sistemáticamente deniega todas las apelaciones. Entonces, hemos considerado un desgaste profesional enorme apelar porque conocemos que va a desestimar cualquier planteo que hagan las defensas, como de hecho ocurrió. Han apelado 20 empresarios, han apelado todas las defensas y sistemáticamente repiten los argumentos confirmatorios de los fallos de la instancia. ¿Correcto? Eso por un lado. Pero también acá, porque el legajo número 2, la formación del legajo en sí, ya es positiva del hecho de que la investigación del fiscal fue selectiva, parcial e incompleta, porque tuvo que venir a la Cámara y decir, mire, si va a investigar, investigue bien. Porque hay un principio rector en materia de investigación procesal dirigido al Ministerio Público Fiscal que le prohíbe, que se llama principio de indivisibilidad de la acción, esto es procesal puro, que le prohíbe al fiscal elegir al culpable. El fiscal tiene que acusar al que corresponde según los hechos y no a quien a él se le ocurre. Acá el fiscal elijo siempre a quien acusar. Esto de los empresarios se lo forzó la Cámara. ¿De cuál fiscal está hablando? Estoy hablando del fiscal Carlos Alfredo Grito. Bien. Porque no solamente en este hecho el fiscal incurre en esa gravedad institucional y elige a quien acusar arbitrariamente, sino también lo hace en el tema IMAT. Porque en el tema IMAT, cuando lo acusa el contador Serizola de haber él decidido, ¿no es cierto?, el concluir con el reparto diferenciado del 40% de las utilidades en favor de la UNT, ¿no es cierto?, deliberadamente decide sobreseer al doctor Campero, que fue en definitiva, junto con el contador Mariliano, hacen la moción ante el director de IMAT para que esto ocurra y toman la decisión. El doctor Campero está sobreseído y bien sobreseído, no hay que esté mal sobreseído, porque realmente la decisión que toma el contador Campero no es un delito. Pero al contador Serizola, que de alguna manera, recibe esos dineros y acepta la decisión de IMAT en algún punto, porque no le queda otra más que aceptar, porque no la puede cuestionar, lo acusan por administración fraudulenta. Vemos un mismo hecho que quien lo materializa y decide, está sobreseído por el fiscal Brito, él decide sobrearchivar la causa por prescripción, cuando tenía una denuncia muy concreta, el doctor Mariliano, hay un expediente respecto, que forma parte de la causa en este momento como prueba para demostrar justamente la arbitrariedad de la investigación y de la acusación. Entonces, no solamente en el legajo de obra pasa eso, y hay un dato más si me permite agregarlo, aprovechando este espacio de difusión pública que es el único modo de comunicar algunas cosas. ¿No se puede en el juicio? ¿Eh? ¿No lo dejan en el juicio? En el juicio presentamos escritos, venimos, a ver, estamos nosotros ahora en este momento en un proceso oral, en el proceso oral el derecho a la defensa en juicio es más importante porque justamente en función de la oralidad y publicidad. Sí. ¿Qué ha pasado con este tema de las obras y los legajos de investigación de los empresarios? Lo digo rápidamente. Hay empresarios que están sobreseídos por sobreprecios en obras determinadas, obras por las que está simultáneamente acusado el contador Serizola en el juicio oral. Ejemplo, obra número 532, ¿no es cierto? Están sobreseídos en el legajo número 2, ¿no es cierto? El señor Pasquini, Guillermo y Cosio, la señora Cosio, obra número 532, ¿no es cierto? Que es agricultura y sacarotecnia, facultad, y por esa misma obra que está sobreseído el contratista está acusado Serizola en la causa principal. Eso es gravedad institucional porque es persecución arbitraria, selectiva e injusta. A ver, repítame la frase. Si me acuerdo lo que dije, persecución selectiva, arbitraria e injusta. ¿De parte del fiscal? Por supuesto. Y de los jueces. Porque en definitiva hubo un auto de elevación a juicio que tome el requerimiento del... A ver, ¿quién sobresee? Al señor Pasquini es el juez federal número... Entonces, juez federal número 2, doctor Poviña. Sí. Y quien eleva la causa juicio a requerimiento del fiscal es el doctor Poviña por la misma obra. Nosotros como defensa hemos pedido los antecedentes y no nos dieron. Pero el expediente tiene que tener... No estoy vinculada a ese expediente, no lo puedo ver al número 4 porque se hizo un sub-expediente con actuaciones complementarias del sub-expedimiento. Pero el juicio se lo puede pedir. Sí, lo vamos a pedir. Lo vamos a pedir el día 18. ¿Para incorporar al juicio? Por supuesto. Vamos a pedir la actualización de la información. ¿Cuándo declara el contador de excedencia? El día 18 de junio. El martes 18. Está preparado para declarar. Esperando su declaración. ¿Él va a declarar ese día? Va a declarar ese día. Bueno, así la voy a invitar de vuelta. ¿Cómo no? Gracias a usted. Gracias a ustedes. Bueno, señora conductora, adelante usted.